Hola, mi nombre es Mariana Gómez, me encuentro aquí en el municipio de San Gil, en el departamento de Santander. San Gil, departamento Santander, región Andina, provincia Guanentá, altitud 1.117 metros sobre el nivel del mar, superficie 149,5 kilómetros cuadrados, distancia 96 kilómetros a Bucaramanga, fundación 17 de marzo de 1689, población 45.605 habitantes, gentilicio, sanjileño, sanjileña. Y en este momento me estoy preparando para realizar una aventura extrema que es el bungee jumping. ¡Tres, dos, uno, bungee! Y en este momento me estoy preparando para realizar una aventura extrema que es el bungee jumping. de Colombia, para el desarrollo de actividades de aventura alrededor de los elementos, agua, tierra y aire, vinculados al turismo de la naturaleza como la gran apuesta del país, contemplada en el plan sectorial de turismo. Los invito a todos para que vengan a participar de esta actividad y para conocer este lindo municipio. Colombia por Colombianos. Salud.